Ministra, yo la quiero cambiar de tema por otro tema de contingencia, porque la Fiscalía dice que no hay detenidos específicamente por los incendios, sin embargo, desde el Jefe de la Defensa Nacional asegura que hay algo que ha estado y planificado por el origen de los incendios. No sé si ustedes como Gobierno tienen más información respecto a esto, si creen también de que efectivamente hubo una intencionalidad a la hora de los incendios. A ver, vamos a diferenciar las dos cosas. Ayer hubo sospechosos, hubo persecución de potenciales sospechosos, pero en definitiva no fueron detenidos. Y respecto a la situación de si puede haber habido acciones orquestadas, hay una investigación en curso, entonces somos prudentes al respecto, pero hay bastantes indicios de que puede haber habido intencionalidad. Ahora, si esa intencionalidad además está acompañada de una articulación, si hubo personas que se concertaron, es algo que solo la investigación nos va a poder decir. Por ahora, lo que hay es un trabajo de la Fiscalía, muchos elementos que nos hacen pensar que puede haber habido intencionalidad y lo demás es parte de lo que va a tener que aclarar el trabajo investigativo que se está realizando. Gracias, Ministra. Gracias.